Extremos meteorológicos agravados por la emergencia climática impactan simultáneamente a los Estados Unidos. Mientras el noreste es azotado por aguaceros torrenciales e inundaciones catastróficas, fuertes vientos devastaron partes de Delaware, y el sur del país se calcina bajo una intensa y extensa ola de calor. En Vermont, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre potenciales inundaciones repentinas. Los daños a propiedades e infraestructura son inminentes, pero podemos salvar vidas si usamos el sentido común, dijeron autoridades. Una situación similar se vivió en Pensilvania. Las fuertes corrientes de las inundaciones se llevaron la pared trasera de este negocio. En el área de Temple, Giovanni temió por su vida cuando se desbordó el río al lado de su casa. El agua le empezó a pegar a la esquina de mi casa. Al principio pensé que nomás era hasta ahí, pero entre más tiempo pasaba, más subía el agua. Tuve que sacar a mi gato y mi perro de la casa. En Delaware, las tormentas causaron daños severos. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado tocó tierra en Middletown el domingo. A la vez, cerca de 50 millones de personas se enfrentan temperaturas de tres dígitos esta semana. Lo peor del calor se siente en partes de Arizona, Nuevo México y el interior de California. Se espera que Phoenix rompa el récord de 18 días consecutivos con temperaturas por encima de los 110 grados Fahrenheit. En las costas de Florida, el agua se encuentra a temperaturas extremadamente altas, lo que está intensificando la ola de calor en el estado. El condado Miami-Dade está registrando el año más caliente en su historia, 0.3 grados por encima del 2020, que fue el año que registró las temperaturas más altas. A partir del 2020 para acá ya he sentido más fuertes los calores. El riesgo de un golpe de calor es alto para unas 100.000 personas que trabajan en exteriores. Imagínense, es bien duro, imagínense este trabajo, el sol, hay que hidratarse mucho para poder soportar las temperaturas bien altas. Y aún no hay un fin a la vista para estas temperaturas infernales. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.